señores ya va haciendo tiempo ya va haciendo tiempo de que tomemos la venganza y es que estamos aquí sentados sin hacer nada y me estoy volviendo loco mongulio ya no sabe razonar ya no entiende qué es lo que tiene que hacer para quitarse esta sacia para saciarse como se puede decir hoy para quitarse esta necesidad de matar a monchuk y de la única manera que nosotros vemos de quitarnos esa necesidad es matándolo es simplemente haciéndolo ok entonces ustedes preguntarán office pero como carajo lo vas a hacer sencillo bro sencillo porque ya descubrí como en el episodio anterior les dije que había descubierto cómo era que se podía regalar el señorío y toda esa pilo bobería ok me puse manos a la obra y entonces pasé un poquitico el tiempo en este paso un momentico el tiempo antes de este episodio fuera de cámara y es que ya somos ya el bueno el conde de tial porque básicamente lo que teníamos que hacer era reclamar nuestro título que teníamos un como un claim teníamos un reclamo a ese título lo reclamamos y esperamos un año ya porque esperamos un año lo usurpamos y eso nos permite o nos hace conde de tial ahora eso lo dice con todas mis otras tierras cosa que ya al momentico que tú te haces con de tial puedes usurpar luego los señoríos y baronías de resto de esa provincia o ese condado ok cosa que hice obviamente y gracias a eso pude bueno de hecho le dio un grupo a mi esposa porque ya sé cómo sé que se vienen momentos de guerra a ver simplemente creo que es bastante oportuno tener la mayor cantidad de soldados posibles porque parece que los números estos se me subieron al ser conde pero también de hecho tengo que cambiar este este nombre el nuevo nombre es pingus me olvidó ok a estas pingus y también cree reclute a una señorita que tuviese buen buenos niveles de administración porque todos ustedes pero no tienen nada de nivel de administración estaba buscando a el king carajo olivar educado y ninguno de ustedes tienen nada de de cómo se llama esto de administración lo que significaría que serían una mierda para liderar mis ejércitos pero bueno no importa vamos a ver si podemos hacerlo nuevamente o sea podemos hacerlo de nuevo y tenemos tierras extras para regalar y vamos a empezar en eso ok primero que todo yo sé que muchas personas o muchos de ustedes van a estar los ojos y yo quiero ser el cómo se dice esto yo quiero ser el el próximo que el caballero yo quiero ser el próximo caballero lo voy a elegir yo porque si me dejo ya por ustedes no tengo tantas plazas de caballero y básicamente a veces sería un poco injusto lo primero que voy a poner mira aquí es mi cuyama moto como es la primera o el primero disculpen si como es el primero es que en la foto en la foto tiene una foto de una mujer por eso ya primera pero por ejemplo no tiene mucho liderazgo y mucho menos tienes administrador o se pasó a darío darío tiene 18 de señoría u y a veces que la liderazgo no tiene cero y entonces quien tiene buen liderazgo mira protectos tiene buen liderazgo tiene buen liderazgo porque está así chequeando a ver quién carajo tiene aquí buen liderazgo y en tu mente coffee tinto porque el cofinito cuánto de lo malo es que tiene muy baja administración ok vamos a probar dándole un consejero un señorío a coffee tinto que es que más liderazgo tiene porque ya ver cuántos soldados aguanta si es que juego me lo permite y sobre tu posición el clan quiero que quiero que tú ser más como mi caballero y ven ahora sí puedo regalar esto qué pasa que ahora le voy a regalar una propiedad de finca ok eso si le damos una finca ya ok perfecto creo que cofinito ya es el ya gente ya es como un señor un caballero y si vengo para acá y hago esto aquí o que no de hecho no lo quiero crear todavía porque quiero venir para también para este castillo los retos y estos son playboy ya que tengo que hacer la gestión del dominio militar e no construcción verde como carajo fue que yo tenía su puesto en el otro en la ciudad ok no importa no importa lo que quiero hacer es llévame un par de como se llama no de hecho no lo voy a hacer aquí sería bastante bruto salón y no voy a venir a ti al señores disculpen vengo para ti al y como me saco y como ustedes pueden ver tiene 4 mil 138 defensores y es porque tiene 3 mil 851 de la milicia lo que vamos a utilizar los otros o vamos o simplemente vamos a utilizar los soldados que tenemos de guarnición para regalarse lo a la persona que le vamos a dar el ejército o sea a coffee ok ese en teoría es el objetivo ahora quiero ver cuánto cuántos resultados le podemos dar porque por lo que por me estoy dando cuenta de que por ejemplo a mi mujer la puse a buscar soldados reclutar soldados hace mucho tiempo y se demora mucho y este igual le están demorando mucho en el reclutar soldados así que a coffee tintos vamos a hacer un grupo y le vamos a dar los peor sitios soldados aquí hasta que esté lleno huy mierda rabio 0 y hablo o eso 116 soldados no más una pena ahí estamos ahí está ahí está y ahí tiene ya todos sus soldados llenos perfecto entonces nosotros estamos con el límite de tropas y ahora porque puede tener más soldados éste pendejo que ok déjame ver si puedo hablar con coffee tintos gente perfecto permíteme inspeccionar tus tropas y ahora le vamos a dar más tropas no entiendo por qué carajo no le podíamos dar más tropas antes ahí estamos muy bien ya perfecto no bueno dos más ahí está tiene el máximo de tropas depende perfecto gracias ok todo entonces devolvemos ahora la fortaleza gestión en condición devolvemos ahora todos los soldados que nos vamos a utilizar como por ejemplo todo esto después bueno pero me pasó un poquito estamos perfecto muy bien ahora sí estamos en el límite y ok off y que procede que promisión hay que proceder que procede o que procede de estos manos vamos a sentarnos ahora acá para acá vamos a abandonar el reino este es el maldito asesino de nuestros padres el envidioso ratonzuelo impostor que en verdad no es rey es verdadero rey soy yo pero bueno vamos a abandonar el reino y aquí me dan dos opciones conservar todas las propiedades de lo que automáticamente nos declara la guerra contra los crusades o ceder todas las propiedades que quiero hacer yo obviamente voy a declararme en guerra contra ellos pero yo quiero mira tengo mucha influencia quiero tratar a ver quién es el ejército más grande hay que ser hábil gente hay que ser bastante hábil podemos ser tontos ok vamos a crear la guerra contra el imperio se puede declarar guerra a porque están en tregua o que yo creo que esto es también también están en tregua ahora me cago en la mierda ese imperio no me interesa y es tuya tres cuartos de lo mismo todos los imperios están en ok vamos a proponer la guerra contra esto no caso de él votamos al 100 perfecto y entramos en guerra contra estos tontos haga contra esta gente del imperio no sé cuál imperio es este creo que es el que reventamos no efectivamente hay que reventamos ok ahora ya que están en guerra entretenido por un costado nosotros hacemos así y abandonamos el ejército ahí está y automáticamente entramos en guerra con estos locos y me estoy dando cuenta que los grupos están sueltos eso es un poco inconveniente muy bien ahora que los grupos están o sea ahora que nosotros entramos en guerra contra este pendejo ya somos ya el enemigo número uno de monchuk porque eso sí hacemos las cosas un poquitico tú sabes si sigilosa y eso y un poco engañosas pero no vamos por la espalda y así que ya él sabe ya que somos su enemigo somos su enemigo lo que significa que ya va a estar preparado para nosotros ahora déjame que vamos a hacer aquí dame si puedo comprar un poco de comida perfecto un poquitico siempre es bueno tener hay con ok y ahora ya que declaramos la guerra de este pendejo vamos a ir a la fortaleza no de acuerdo ok no gala con esta señora como caras vuelva con él o que mire aquí o sea cara de perro y hablando con esta señora porque en este modo para las personas que no lo tengan o sea para las personas que lo tengan pero no lo entiendan ok para crear crear tu propio reino es muy parecido a el juego base pasa que en vez de hablar con tu esposa vas a hablar con el administrador de tu de tu administrador de una de tus ciudades cosa que no me acuerdo muy bien si era así también en el en el juego base pero bueno yo siempre creo que lo que más si más no me recuerdo lo haría que lo hacía con mi esposa verdad entonces es hora de dar un paso trascendental es hora de proclamar un nuevo reino ahí está uy el idioma y las leyes de los que usé de los estudianos del imperio ok el idioma y las leyes de los que de los que usés perfecto cómo se llama el al reino al reino e e thee JUDY está hoy y esse rio actor y escribí no veo más algo más adecuado y reinde reina inside el el nombre de no veo algo más oportuno que reiterar el nombre del imperio antiguo de nuestro bueno, de nuestro antepasado de nuestros ancestros, ahí está de nuestros ancestros que es Imperium Actoris era así, ¿verdad? me estoy equivocando aquí con un pendejo ok, pero así se va a llamar y así se proclamará a lo largo de tu dominio, Imperium Actoris siempre goce de victoria perfecto en el decimo quinto día de otoño día de 1104, Mongulio, Kahn de Tial declaró la creación de un nuevo reino Imperium Actoris mira que pinta, con que pinta me dio, y ese que encarga a que se aparece a mi ni idea, ni idea muy bien perfecto ok, y ahora que carajo hacemos, entramos a la guerra supongo que estamos en ¿por qué tengo menos soldados? uy, 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 uy wow, ¿por qué me bajó tanto la cantidad de soldados que puedo tener? ni idea, eh no tengo idea por qué me baja pero bueno, no importa eso ya lo tenía lo tenía esperado ya tararí, tararí tararí por ahora estamos en guerra solamente con con los Cusades que es bastante bueno verdad es bueno no tener bastante mucha guerra por ahí overview Dios mío nos triplican los números de esta gente hay que tener mucho cuidado con esto gente hay que tener mucho cuidado ok creo que se me estiendo la pinza aquí me estoy volviendo otro loco no, 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 no ok, vamos a esperar a que guarde esta mierda y no vamos a soltar no vamos a soltar todavía a gente esta ciudad vamos a seguir utilizando vamos a ir a la fortaleza a la guarnición y a llevarme un poquitico más de soldado cosa que estos soldados están un poquitico malos ahí estamos perfecto y vamos a ver si podemos crear otro otro grupo ah, si no es así el próximo va a ser protectos ahí está esto no lo estoy haciendo gente por ningún por ninguna orden ni nada simplemente estoy siguiendo los que tienen más más liderazgo vale reúna a todos mis compañeros en el asentamiento sobre tu posición en el clan ok quiero que tú sirvas como un caballero como un caballero ah, ya no tenemos señorí no tenemos bueno, no importa eso o ah, no tenemos influencia ok, 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 ok yo creo que es que no tenemos influencia señores ok, vamos a crear un ejército automáticamente rápido déjame volver todas estas tropas para para el castillo para que no las pierdan para que no se pierdan mejor dicho pierda ahora va a ser un poquitico con él perdemos unos cuantos soldados aquí, brother pero creo que es bastante bastante útil y bastante y bueno y bastante bien lo que estamos haciendo vamos a llamar al ejército a estos dos pendejos perfecto vénganse para acá no se mueran por ahí se los pido y vamos a empezar la guerra señores vamos a empezar la guerra el primer enemigo que vamos a liquidar va a ser este cabrón de acá que se llama ni idea pero ojalá que lo podamos alcanzar vamos para allá diablo que rápido es el hombre ese con contra no joda bro ok y lo más probable es que nos traten de asediar las ciudades más cercanas la ciudad que tenemos ahí abajo de Odok lo más probable es que nos la no tiene mierda ok vamos a darle atrás a este pendejo de acá ya un momentico va a ir para el grupo ok perfecto más o menos lo que esperaba la verdad va a ser un poco difícil tener una batalla directa contra estos locos por el simple hecho de que van a estar o tienen mucho más soldados que nosotros o van a estar corriendo por todo el mapa cosa que es normal es normal en el juego así que nosotros vamos a asediar a lo nuestro no sé si deberíamos asediar pero es que tenemos muy pocos soldados para asediar un castillito de esto no sé si deberíamos asediar yo creo que no yo creo que es mejor reventar las batallas o sea ganar las batallas y esta gente porque están quedando ese grupo idea yo creo que es mejor enfrentarse al enemigo en el campo abierto gente o defendiendo un asedio obviamente es que ahora todo el mundo nos odia ahora todo el mundo nos odia va a ser un poco difícil ganar las batallas con tan pocos soldados y también va a ser difícil reclutar a nuevas personas a nuevos bueno a nuevas personas a nuestro a nuestro como se llaman esto gente a nuestra canción hoy hablando estoy ven que no hoy un hermano no doy un nada me pasa por este y otro solo déjame pasarme por esta ciudad gente que estamos perdiendo tanto ayer vamos a reclutar todas estas tropas y vamos a hablársela a nuestro compañero bastante tropas tenemos aquí vamos a hablar con nuestra esposa donar tropas vamos a buscar las de calidad más baja no entiendo por qué carajo estamos perdiendo la guerra tan rápido pero bueno supongo que es parte de juego un par de jinete aquí estamos perfecto teníamos tropas para mejorar aquí está muy bien la guerra en sí no importa mucho que la perdamos podemos simplemente crear otra y ya y para el carajo vamos a ver si aquí tienen un poco de comida para mí un poco de comida tienen pero necesito reventar un ejército frente a frente hermano eso es lo que necesito porque a las ciudades asediar una ciudad o un castillo con esta cantidad de soldados es muy difícil es muy difícil así que por favor si hay algún ejército por ahí es que estos pendejos cuando estaba en su grupo era muy difícil en su facción era muy difícil mira logramos capturar a este sabes que estamos en guerra rinde tu pelea perfecto cuando estaba en su facción gente ustedes saben que ellos no creaban a nadie no creaban un grupo no creaban nada son muy cabrones así que aquí espero que hagan lo mismo porque si no fue una basura no voy a quejarme aquí de juego perfecto quiero hacer una pequeña miniatura antes de empezar la batalla así que voy a hacer una pequeña pausa ahora vuelvo gente disculpen por esa pequeña pausa señores vamos a reventarle vamos a reventarle a las caballerías primero que todo bueno de hecho vamos a echar ya con la no quiero no quiero meterme media hora no quiero meterme media hora gente con una batalla ok como estamos haciendo últimamente bro yo no estoy marcando para cargar estoy marcando para que avance ok caballería al toque caguen y reventen a estos pendejos acá como por ejemplo este wow te la hagas uno ahí estamos ven acá pipo ven acá ven acá ven acá ¿a dónde vas? esta en teoría no deberíamos perder ningún soldado aquí es como lo veo veo que no deberíamos perder ningún soldado no men yo lo estoy mandando a cargar ok ahí vamos a poner los arqueros y la infantería un poquitico atrás perfecto bastante bien está esto uff estamos yendo contra se me había olvidado que se me había olvidado se me había olvidado que estamos yendo contra los mongoles contra los crusades lo que significa que ellos tienen bastantes arqueros así que hay que jugarla con los arqueros hay que jugarla bastante bien con los arqueros vamos a reventarlo con nuestros caballos a ver son de muy mala calidad loco calmao calmao estamos reventando esta gente no tiene ningún tipo de oportunidad con nosotros gente por el simple hecho de que nosotros estamos mucho más fuertes infantería caballería tenemos más números este grupito aquí que acabamos de interceptar no era en verdad una amenaza para nosotros pero bueno eso sí quien no esté con nosotros en nuestro lado está en contra de nosotros quien no está con nosotros está en contra de nosotros no os dicho va a ser un poquitico difícil acostumbrarme a los colores nos va a costar bastante ok wow perdemos dos soldados lamentable no esperaba eso ¿quién falta? ¿ya no? ahí está no todavía ¿quién nos falta? muy bien perfecto no me importa renombre no me importa nada esto que acabamos de alcanzar lo único que quiero es reventar la mayor cantidad de soldados posible ok eso es lo que quiero hacer ahora ¿qué me molesta? me molesta que se me van a estar escapando constantemente prisioneros gente eso no me gusta para nada debería ejecutarlo para el canal pero no lo vamos a hacer hay una persona que merece ese destino y no una facción entera la verdad así que vamos a seguirnos moviendo a ver si podemos ah bueno pero estamos reventando ahora aquí a todo el mundo ok perfecto me sirve vente para acá personaje bien subido de nivel somos condes ¿por qué carajo no somos rey? lo entiendo me gustaría ser rey gente me gustaría ser rey ok atacamos es que si yo sé que si enviamos tropas contra tan poca cantidad de soldados aún así nos van a reventar este mapa no joda que una maldita villa bro ok simplemente vamos a empezar mira hasta empezamos afuera del mapa vamos para adelante como dios manda este es el mismo mapa del directo creo que no me acuerdo si vamos a reventar su caballería obviamente que es una unidad de caballos solamente cosa que no debería ser muy difícil pero bueno en todo caso vamos a hacerle target y focus ok uy 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 se va a comer la flecha y anda no se va a comer vente para acá no 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 vente para acá hermano ven para acá hermano muchacho oye niño muchacho vente para acá vente para acá ahí estamos perfecto muerto aquí está la infantería enemiga que no es bastante es muy poca de hecho aquí están también ey 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 qué está pasando mierda cargaron contra la infantería los caballos no te creo no te creo que locura bueno no importa vamos a perderse casi un poco más de soldado pero no importa ok caballería pónganse para acá por favor no sean pelotudos y caballos arquero también ay ok nos reventaron ahí un poquitico pero bueno no importa carita tiroría ok ahora sí caballería cargue todo el mundo cargue infantería cargue también pero con la broma nos reventaron bastantes soldados con la broma los apilados monguitos estos que son unos simples reclutis y ahora sí nos revientan soldados otro chino esto es para que ustedes vean lo difícil que es jugar en esta distribución perdonen si me escucho un poquitico fuera de tono es que estoy todavía con el catarro lo siento mucho a ver siento que tenga catarro no siento que ustedes me tengan que escuchar con catarro si no les gusta a mi voz con catarro lo siento mucho no es mi culpa que no les guste el mejor whisky es el luna y mel no es mi culpa si no les gusta esa voz yo no puedo hacer nada al respecto gente uy papá el acceso que se acaba de comer ese pendejo ahí estamos perfecto todavía esta no es la victoria que estábamos esperando todo el mundo ahora sí perfecto perdimos bastantes soldados sin ningún motivo cosa que me molesta pero bueno no hay nada que le podamos hacer al respecto nos llevamos de estos prisioneros mejoramos las tropas que tenemos actualmente mierda ahí está el catarro ya disculpen y aún así seguimos perdiendo porque carajo estamos perdiendo cacho altís como que cacho altís que cacho altís hemos perdido nosotros qué cacho altís hemos perdido nosotros no tiene sentido si no hemos perdido casi ningún tipo de soldado supongo que esta guerra va a ser muy difícil ganarla sin en general es que que tener o sea que usar pero bueno no importa vamos a ver si podemos encontrar un castillito sin soldado para reventar epa epa mira mira un ejército aquí muy bien esto es lo que nosotros necesitábamos gente porque yo sé que enseguida va a meterse para ahí está enseguida se mete para la ciudad ahí está esto es lo que quería esto es lo que quería gente lo tenemos lo tenemos perfecto ya sabes que estamos en guerra ríndete o muere perfecto esto no sé quién coño pero lo vamos a reventar de maneras insospechables gente uy campo abierto mucho cuidado con el campo abierto y estos pendejos mucho cuidado con el campo abierto y estos pendejos ok infantería vamos a utilizar la infantería bastante rápido gente es el plan es el objetivo del estilo de pelea nuestro así que vamos a mandarlo a que avancen ya tienen bastantes caballos tienen bastantes caballos gente vamos a reventar a su caballería en teoría deberíamos estar bien aunque sigo la balanza de poder bastante bastante igualada me da un poco de miedo eso y esto y esa reventada que nos acaban de dar ahí un momentico gente gente está pasando porque vendimos tantos soldados ahí retirada 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 caballos caballos ataquen a los caballos barqueros caballos ataquen a los caballos barqueros caballos barqueros sigan a su general vamos enfocando en la infantería señores wow sus barqueros nos están reventando todos los dedos ok supongo que tienen bastante bastante tropas buenas porque nos acaban de dar una reventada terrible una reventada terrible y si si parece que si que lo que tienen es tropas de pura calidad me alegro que le pueda reventar ese ejército a estos logros infantería cargue ok su infantería no puede ser mejor que la mía imposible que su infantería sea mejor que la mía bueno en todo modo parece que si la de no importa son cosas que pasan es algo normal lo que me está lo que me está reventando bastante son sus caballos y este daño que carajo pasó bro este juego se triplicó la dificultad un momentico diablo no esperaba eso no esperaba esa pela de sus caballos a los míos no esperaba vamos a ver si podemos utilizarlo un poquitico mejor la infantería no mira ese tonto como se cabía ahí al lado mío ay carajo estos no son los míos bro 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 estamos perdiendo demasiados soldados estamos perdiendo muchos soldados no entiendo por qué gente por qué carajo si cuando estábamos en su en su en su fanción eran unos inútiles cuando estábamos en su fanción sus unidades eran inútiles contra el enemigo que te digo a ti gente que te digo a ti que este juego queda vacío de vez en cuando ok por lo menos por lo menos reventamos a su infantería pero luego nos está reventando a la caballería bro y aquí qué carajo pasó gente de qué manera su caballería es mejor que la mía si son lo mismo idea eh mira 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 los caballos aquí como me están reventando bro wow ok vamos a tratar de reventarle los caballos al quiero señor vamos a tratar de reventarle los caballos al quiero creo que es lo que lo que más nos va a ayudar a nosotros es tomate perro dónde están dónde están dónde están dónde están están regados ya por todos lados ya cabrón oye está fuerte están fuerte a los locos estos eh cuando estaban de mi lado eran unos bandenes pero ahora ahora son la última coca-cola del desierto gente ok supongo que se están encontrando contra la infantería ya ya se quedaron sin flechas de tanto clavándolas a nosotros y estamos cogiendo más baja pero aún así manera de perder soldados creo que 164 eso nos va a doler bastante eso nos duele bastante en el sentido de que nosotros tenemos muy pocos soldados en total eso nos duele bastante gente pero bueno unas máquinas papas muy bien pero por lo menos ganamos que teníamos muchos muchos más números que ellos por lo menos ganamos pero este ejército era simplemente estaban a diferencia como de 500 de nosotros y aún así nos hicieron tanto estrago hay un ejército que esté en parte no cabrón nos destruyen esta guerra va a estar bastante difícil ya no victoria 169 soldados perdimos wow bueno si ellos tumbaron a 314 casi uno por soldado de ellos ahí no fue muy mal gente fue muy mal no podemos reclutar a más en serio necesitamos más caballos de guerra me cago en la mierda ahora que estamos en una guerra tan importante vamos a estar necesitando caballos de guerra pendejo yo pensé que habíamos pasado esa etapa ya cago en todo ok muy bien señores voy a dejar el episodio de hoy por aquí espero que les haya gustado si les gustó por favor dejen su me gusta si tienen alguna pregunta o sugerencia escribanle en los comentarios y si quieren seguir viendo más vídeos de la serie de Mongulio que ya no le queda mucho suscríbanse al canal que me ayudaría bastante nos vemos en la próxima gente bye bye chau